Amigos de la República, el Líbero, estamos siempre en el Seiza, en la AFA. Estamos con Melissa Azulita, de Canal 26, de acá de Buenos Aires. Y bueno, vamos a descartarles a su gentileza algunas impresiones de lo que es el trabajo argentino, el trabajo del Chucho Batista, la expectativa acá en Argentina por esta Copa de México. ¿Cómo están, Melissa? Un gusto. Bien, igualmente para ustedes. Un saludo para todos allá. Y bueno, la verdad que las expectativas son muy buenas. Bueno, Batista ya tiene a los 23 jugadores seleccionados para el debut ante Bolivia el viernes. Bueno, Bolivia dicen que no está muy bien preparado, así que vamos a ir con todo. ¿Tienes una idea más o menos de cuál sería el equipo que pueda jugar ante Bolivia el viernes, el primero de julio? Sí, bueno, algunos sí, que están ya confirmados Carrizo, Parejas, Zabaleta, después Higuaín, Tevez, La Besi, y bueno, no sé si me faltan un poco más. Así que bueno, todo... Tú hablabas de Tevez, un poco que desde fuera, desde Perú, se veía que un poco como que le torcieron a la prensa, le torcieron la mano al técnico argentino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué me parece un poco relacionado a la prensa argentina con el caso de Tevez? Sí, realmente la verdad que a nosotros nos gusta mucho Tevez, lo seguimos mucho. Dicen que es este, bueno, el jugador más popular y bueno, estamos contentos de que ahora... ¿Y es buena su relación con el Chucho? Sí, él, bueno, dijo que es una relación normal, o sea, que quizás no tiene, no sé, mucha amistad, pero bueno, es que es buena la relación, así que bueno, eso igualmente no creo. A ver, pero hay dos recuerdos ingratos para la Argentina, los argentinos, ¿no? Las dos últimas Copas América, los brasileños cuando no, valoraron la fiesta argentina. ¿Crees que esta vez pueda ser, digamos, saldar esa frustración futbolística? Ojalá que sí, es una cuenta pendiente, así que bueno, esperemos que así sea. Así que bueno, vamos a esperar el viernes a ver qué pasa en el Estadio Único de La Plata. Así que bueno, nos esperamos a ver. Una más que no es de la selección, en el caso de River Play. Y bueno... Estamos conmocionados un poco con lo que le ha pasado a River, ¿no? Sí, la verdad que lo de River... ¿Cómo se explica lo de River Play? ¿Cómo se explica? La verdad que, bueno, no pensamos nunca que un equipo de Primera División iba a llegar al descenso. Pero bueno, lamentamos mucho realmente lo que pasó ayer. Pero bueno, también la gente de Belgrano creo que también se lo merece. Pero bueno, ahora hay que esperar un año muy duro que va a ser para River. Y bueno, la verdad que hay muchos conflictos internos también con Pasarela, bueno, Aguilar. Y bueno, vamos a ver qué se va a determinar con todo eso. ¿Tú crees que el responsable es Pasarela, Agel Gapa? Si tuviera que identificar a un responsable... No, creo que no es un solo responsable. Yo creo que no es un solo responsable. Yo creo que hay varios responsables. Y a último momento ya no se podía revertir esta situación. Yo creo que es un trabajo que viene de hace bastante tiempo. Me ha venido su gusto. No, por nada. Gracias.